Nosotros ya estamos con el gimnasio municipal a disposición a partir de hoy para recibir a la gente en situación de calle. Y bueno, con todo pronto y también con la casa del alojamiento en Garzón y Wilson Ferrial Lunate, también noche a noche recibe gente. En el gimnasio se preparan aproximadamente unas 20 camas, pero tenemos repuesto, previa ir al hospital a hacerse la revisión médica acompañado por un policía, tenemos policía en forma permanente y bueno, tratando de respetar todos los protocolos. Al igual que en el hogar de invierno, también se les brinda la alimentación a las personas que allí se aloquen. Obviamente que sí, más en estos momentos que el cuerpo exige una buena comida, brindamos con el apoyo de todo el sistema, tanto de la Intendencia como del Mides. Trabajamos muy bien, trabajamos en conjunto y bueno, tratamos de brindar lo mejor que se puede.